seguimos con mucho más twister summer 2022 desde uruguay para toda latinoamérica y ahora sí vamos a disfrutar de la entrevista del día de hoy donde marcel da sed periodista de espectáculos que se encuentra radicado en valencia españa entrevistó vias una esta nueva tecnología que nos acerca a todos los artistas nada más nada menos que a la actriz comediante argentina iliana calabro mira iliana calabro desde carlos paz donde estás iliana en este preciso momento contame bueno estoy acá en mi casa hay que lindo este contacto marcel tantos años 20 años que nos conocemos por lo menos y por lo menos sí la verdad que sí bueno te decía estoy acá en villa carlos paz detrás vemos el lago san roque el arroyo los chorrillos el puente negro y bueno en mi casa que que este año elegí para que para pasar esta esta suerte de vacaciones con trabajo pasando ahora una una hermosa temporada con un equipo fabuloso haciendo una comedia que es un éxito a nivel internacional mi mujer se llama mauricio estás incorporándote a con un elenco que ya estaba y un elenco nuevo también no sé si llamarte si yana o catering a catering catering sí bueno este este equipo ya alejandro huevo muller creo que encarna un mauricio insuperable me emocioné muchísimo viendo este un vídeo que recordaste de tu papá juan carlos calabro el 6 de enero que se cumplió 60 años del día que él le prometió y le juró amor a coca tu mamá la verdad es un vídeo en el programa de susana donde contó toda la historia como se conocieron en la iglesia todas las peripecias todo lo que hizo la primera vez que yo entraba solo una iglesia que hace la gente los jueces santos en la iglesia bueno me metí con él con el borbollón de gente cuando yo salgo voy a entrar una morocha a la iglesia con el padre y la madre quedé flechado amor a primera vista entonces qué hice esperé que saliera salieron se fueron a otra iglesia otra iglesia y de ahí a la catedral pasan cuatro días me cruzo con ella y dos amigas en la calle de san martín y corriente y bueno ahí me decidí y dejé mi timidez al lado dije mire puedo hablar un minuto con ustedes digo yo te vi te conozco de dónde me hice y te vi entrar en la catedral el jueves pasado no me digas y si te venía siguiendo de las catalinas pero estás con tu vieja tu viejo no me animé y trabajas por acá si entras radio y a qué hora salí seis y media seis y media estoy esperándote y bueno desde entonces andamos juntos y bueno la verdad que estaba acá coca y a veces coca se queja dice ay al final dice solo vos te acordaste de nuestro aniversario me dice y yo no mami bueno pero para ella imagínate fue una bisagra en su vida este este encarar juntos este proyecto que que se transformó en una gran familia mi papá era bastante corto y introvertido más allá del de cómo exteriorizaba a través de los personajes entonces creo que que logra este testimonio que que conmovió a mucha gente que agradezco todos los comentarios y y bueno y se emocionaron y un amor puro un amor que que trasciende el paso por la tierra no me parece que que son de eso de esas historias de amor que cada vez se dan menos y que ojalá todo esto que nos pasó nos permita volver a ese esa pureza que que es más que significativa de un sentimiento tan noble como como es el amor de pareja no aparte me imagino que que siempre impregnó en su familia la frase el nombre del tema estás para ganar porque una actitud ganadora de estar adelante pese a todo que en tu caso sos un fiel reflejo de eso qué sé yo la vida te presenta circunstancias hace poco me hicieron esa en la numerología viste y parece que yo ya me reencarné muchas veces por eso cada vez los desafíos son más grandes bueno yo creo que de lo que más uno aprende es de eso de los errores de las crisis de las equivocaciones y bueno es un aprendizaje lo lindo es el recorrido no hay que perderse el recorrido no tanto de las cosas buenas como de las malas la verdad cuando te dijo valeria lynch en el cantando vos no podés cantar a eso me refiero una actitud ganadora también quedate ahí que nos queda mucho más todavía en twister summer 2022 en el próximo bloque estaremos compartiendo la segunda parte de la entrevista con iliana calabro ya volvemos seguimos con mucho más del programa y ahora sí como les habíamos adelantado vamos a seguir disfrutando juntos la entrevista donde marcel dacet periodista de espectáculos entrevistó en un mano a mano a iliana calabro y le preguntó absolutamente de todo y si no me crees mira la verdad cuando te cuando te dijo valeria lynch en el cantando vos no podés cantar a eso me refiero una actitud ganadora también diana no podés cantar ah sí no eso de eso de perseverancia yo creo que lo del el trabajo que que junto a ricardo rubio que fue mi compañero hicimos en en aquella en aquel reality y como después se transformó con un fenómeno social todas estas experiencias que pueden ser traumáticas y de hecho son traumáticas es más hasta el día de hoy te digo que cuando cuando me pongo nerviosa o tengo un pico de estrés lo primero que se me toma es la voz y sin pareja o con pareja o a la espera o viendo qué pasa qué pasa en villa cabra paz cómo está tu corazón mira yo no yo soy siempre abierta lo que pasa no soy enamoradiza ustedes han visto van me conocen me conocen bastante y no es mentira que yo no tenga pareja o que hace más de dos años que estoy sin una pareja al lado yo disfruto mucho de mi soledad de mis amigas de mi familia tengo muchas cosas o sea es también una elección por ahí no tener pareja porque no no me gusta la relación ocasional o aquella que no le veo una proyección no como estoy bien con mi entorno con mi gente con con mis afectos entonces es como que para para de alguna manera tener que que meterme en en una relación le tengo que ver como una proyección a futuro ya desde desde antes de empezar la si no es como tener que sacrificar o dejar cosas que que también me hacen bien y y bueno quizás todavía no llegó la persona indicada no que 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 me haga jugarme por por una nueva relación y sí que estoy abierta pensé en un momento después de 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 un matrimonio tan largo y que le tuve que tuvo un final un tanto traumático pensé que no iba a poder volver a enamorarme y me volví a enamorar y aposté nuevamente al amor y bueno y y y fue una 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 hermosa relación pero pero bueno esperando no hay dos sin tres y la tercera es la vencida claro para arriba que no de caiga es siempre positivo chau